Y sobre todo porque pudieron resolver el partido con dos situaciones bastante claras. Ramón Maxi en los comentarios. Un buen partido de Binacional, dominó todo el encuentro. Desde un comienzo, ahí vemos la primera oportunidad que la desperdician, pero tuvo el control del partido ante un Rosario que no mostró nada, que parece que tiene unas ganas de irse al descenso, porque hoy no mostró nada. Sí, pasiva la gente de Rosario, casi sin rebeldía. Nosotros lo habíamos marcado, Ramón, con la facilidad que estaba ganando la gente de Binacional en el área. Y acá se ve, ¿no? En el primer gol que termina siendo un calco de la jugada que veíamos recién también en una de las primeras acciones. Ganando Eder Fernández entre dos jugadores de Espor Rosario, o sea, entre dos jugadores ganando el atacante, lo cual es llamativo. Y además ganando la segunda pelota también, porque ganaba Ferreira ante una buena intervención de Yontop, pero ganaba también el hombre de Binacional. Le ganaba su marca y así surgía el primer tanto del partido. Ahí está el autogol de Yontop, ¿no? Pero mira con cuánta gente llega Binacional al área. Y acá viene una réplica, pero sin suerte, de Gutiérrez. Y nosotros habíamos dicho, Ramón, que creíamos que equivocaba por momentos los caminos la gente de Espor Rosario, porque teniendo jugadores de buen pie, sobre todo en el medio campo, trataba de sacar la línea de la volante para ir a buscar el rebote, ¿no? Para ir a buscar la segunda pelota. Era la pelota larga Murialdo y después tratar de ganar el segundo balón. Pero el segundo balón casi siempre lo ganaba también la gente de Binacional, porque estaba mucho más cerca. Se movía en bloque, era mucho más compacto el equipo visitante, tanto en ataque como en defensa. Ahí Farro que tuvo una gran actuación. Está adelantado, ¿no? Sí, está adelantado. Sí, una gran actuación de Farro individual. Uno de los pilares del equipo. Salvó varias pelotas. Y acá viene la gran jugada del diferente, del distinto. Mira, lo hace pasar y anota el segundo tanto. Tremendo jugador. Hoy nos hemos deleitado con lo que ha hecho Polar en el campo. Es orientado a Rosario, ¿no? Sí. Este gol pegó muchísimo de las pocas que había creado después de esta situación. Ahí está la que te mencionaba, la dividida que pierde Beltrán. Sí, y realmente uno dice, bueno, la gente después de Rosario teniendo tal vez gente habiliosa y rápida por los costados para tratar de alimentar un poco más a Murialdo, tampoco puso en el uno contra uno casi nunca sus extremos en el momento que está Gutiérrez o Las Cuagas, después entró Tito, ni tampoco Ramírez tuvieron esa posibilidad. De hecho, Murialdo se termina fabricando esta situación prácticamente solo. Y lo decíamos nosotros, casi siempre en las acciones individuales de tres cuartos para adelante, en los duelos individuales terminó ganando la gente binacional. Más allá de los rebotes, eso también marca una diferencia en el resultado, Ramón.